El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha destacado el excepcional trabajo realizado por la Guardia Civil en la denominada Operación Fariseo, por la que ha ingresado en prisión el capitán jefe de la compañía del Instituto Armado de Coín. En declaraciones a los periodistas, Sanz ha solicitado prudencia, ya que se trata de una operación en la que no solo está decretado el secreto de sumario, sino que sigue abierta. De esta manera, ha confirmado que este martes se produjeron nuevas detenciones y el ingreso en prisión del capitán detenido. A juicio del delegado del Gobierno, lo destacado es que el Estado de Derecho funciona y que la Justicia actúa con independencia de quién se trate, destacando el excepcional trabajo de la Guardia Civil, que cumple con su función, llegando al final de toda investigación, aunque en este caso puede verse afectado el propio cuerpo. Por otra parte, la titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Coín ha solicitado refuerzos a la Junta de Personal que gestiona el Gobierno andaluz para llevar a cabo la instrucción de este caso. Y es que la funcionaria que se encarga de la tramitación de esta causa se ha dado este miércoles de baja. En este sentido, el asunto en el que se han detenido e investigado a una veintena de personas está alcanzando un gran volumen y consta ya de una decena de tomos, por lo que se necesita un refuerzo urgente para continuar adelante.